Hey que onda mi recita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo la última información en cuanto a Cruz Azul y es que se confirma una nueva baja más para la máquina Alonso Escobosa lateral extremo carrilero por izquierda estaría dejando a la máquina para sumarse a los cañoneros de Mazatlán así que acompáñenme en el siguiente video Chicos les recordamos que desde la libreta y gambetita 2020 les traen las 3 playeras de Cruz Azul para la actual temporada Entra al link, escoge tu playera y usa nuestro código LIBRETA y cómprala con el 10% de descuento Adquiere tu vestimental celeste con tu cupón y así nos ayudarás a seguir creciendo y mejorando Y bueno camaradas con información de Daniel Velasco está prácticamente a punto de hacerse oficial que Jesús Alonso Escobosa estaría dejando a Cruz Azul para incorporarse a las filas de los cañoneros del Mazatlán Esto ya que los cañoneros no pudieron incorporar por temas administrativos a Mauro Lainez que iba a llegar, bueno estaba procedente de América Y bueno sería el lateral izquierdo mexicano perdón que hasta el torneo anterior militar a con Cruz Azul Quien estaría llegando a ocupar ese lugar No se habla todavía en que estatus serían las transferencias Si sería, llega libre tras rescindir contrato, préstamo o venta Muy probablemente, sinceramente creo que va a ser una rescisión de contrato Y estaría llegando libre para firmar con los cañoneros Y bueno Jesús Escobosa estaría dejando a Cruz Azul 19 partidos disputados, 3 goles y 2 asistencias Creo que un jugador que definitivamente no tenía la calidad para ser relevante en Cruz Azul Creo que cuando entra a cumplir su rol de suplente lo hace bien Y pues deja a Cruz Azul después de unas negociaciones Incluso me recuerdo como se complicaron hace cerca de año, año y medio para que llegara por ahí, se habían parado, luego se reactivaron Fue una novela, terminó llegando y como digo Para lo que venía, para ser un jugador totalmente de fondo de armario Me parece que lo hace bien No es un jugador que vaya a pesar su salida ni mucho menos Ya nos estaba contemplando dentro del plantel Estaba entrenando por separado Y va a un club donde muy probablemente tenga muchas más oportunidades de jugar Ya que como digo, Mauro Alainez no estará llegando al club Por ahí Josué Coleman estará dejando Mazatlán para ir a Pachuca Seguramente va a tener oportunidad Y creo que llega a un club acorde a lo que voy a ofrecer Tiene 30 años, fue un jugador que en sus nichos con Santos Pintaba para mucho Pero que se fue quedando de a poco Y bueno, pues eso sería todo por la historia de Jesús Escobosa en la máquina Un jugador que aportó lo que pudo Y lo que pudo pues no era para tanto Sin nada más por el momento, yo me despido Hasta luego Y lo que pudo pues no era para tanto Eso fue todo por el día de hoy Esperemos que el video haya sido de su agrado Les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo Tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios En la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales Donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal Sin nada más por el momento, nos despedimos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!